¿Las energías renovables son realmente la solución? La población y los niveles de consumo energético aumentan junto con la contaminación, lo que nos hace sufrir las consecuencias del cambio climático. Y lo que es peor, sin energía el mundo se paralizaría totalmente. Entonces, ¿cuál es la solución? Algunos países se preocupan y toman acciones para detener el calentamiento global. A otros solo les interesa la economía. Por eso, todos nosotros nos encontramos en una encrucijada para suplir nuestras necesidades de una manera más limpia, segura y eficiente. Este HubTag contará con dos ponentes, Sergio Miramontes, cofundador de Smart Energy, y Julio César, asesor solar para Smart Energy, una empresa que lleva 7 años buscando ser la mejor solución de ahorro de energía. Acompáñanos este jueves 25 de marzo y descubre si las energías renovables son realmente la solución. Mantente conectado con las noticias más importantes de Technology Hub en el Hub Update. Sigamos conectándome. Esto fue Hub Update Newsletter.